Vamos a repasar los resultados del domingo en la Liga Hypermotion. Para empezar, Tenerife 1-Sporting de Gijón 1-Tablas en el Elidoro Rodríguez López en un partido donde el Sporting se adelantó con un tanto de Robert Pierre y el cuadro local logró la igualada en la recta final después de que el equipo visitante fallara algunas ocasiones claras con las que pudo sentenciar el partido. Díaz Raizó el tanto del empate para el Tenerife y Yanis Senagy en el descuento tuvo una ocasión bastante clara para dar la victoria al equipo blanqueazul. Debut de Pepe Mel que se salda con empate y el Tenerife continúa colista después de esta sexta jornada. Castellón 0-Racing de Santander 1-Cuarta victoria consecutiva del nuevo líder en solitario de la Liga Hypermotion. El Racing de Santander que está en un estado de forma brutal y firma su tercera portería 0 consecutiva. Gol de Andrés Martín para dar la victoria al cuadro. Canta pronto un club deportivo Castellón que sufre su segunda derrota consecutiva jugando como local. Cartagena 1-Cádiz 2. Continúa a la deriva el equipo de Abelardo cuya continuidad pues queda en tela de juicio. Pese a la derrota al Cartagena ha subido un puesto en la tabla clasificatoria pero continúan puestos de descenso y por su parte el Cádiz que consigue su segunda victoria de la temporada la segunda consecutiva como visitante. Luis Muñoz hizo el tanto del Cartagena y el artífice de la victoria cadista fue Cris Ramos con un doblete. Elche 1-Mirandés 0-Víctor y licitada en el Martínez Valero gracias a un gol de Morao de cabeza en la segunda parte en un partido donde el Elche fue más ambicioso y por eso acabó logrando la victoria. Por su parte el club deportivo Mirandés defendía zona de playoff de ascenso la cual pierde esta jornada después de sufrir su primera derrota de la temporada. Y para culminar la jornada del domingo vivimos un auténtico partidazo en el que Almería y Eibar empataron 2-2. El equipo armero se puso por delante en el marcador se adelantó en la primera mitad con un tanto en propia meta de Edgar y en el segundo periodo marcaron el 0-2 en el minuto 55 con un gol de Alcain que culminó un contraataque del libro del equipo armero. Sin embargo, tan solo dos minutos después de ese gol un error de Arambarri lo aprovechó Luis Suárez para dar una asistencia de tacón para Nico Melamed que recortaría distancias y metería a la Almería de lleno en el partido finalmente en el minuto 80 Rachat lograría el tanto del empate la recta final del partido que fue muy emocionante pero no se volvería a mover el marcador y Almería y Eibar firmaron las tablas en la Unión Deportiva Almería Estadio. Para este lunes el partido que pondrá el punto y final a la jornada se va a disputar en el Estadio de la Alcoraz a partir de las 8 y media de la peninsular 7 y media ahora a Canarias van a medirse la Sociedad Deportiva Huesca y el Córdoba Club de Fútbol el equipo alto aragonés que intentará lograr su cuarta victoria de la temporada y meterse en zona de playoff de ascenso mientras que el Córdoba Club de Fútbol tratará de incrementar su ventaja sobre la zona de abajo sobre la zona de descenso la cual aventaja ahora mismo el Córdoba en un punto de distancia veremos que ocurre en este partido que pondrá el punto y final a la sexta jornada en segunda división